bueno andrew entonces que nos vas a mostrar en este vídeo a ver ya entramos a tu sesión vamos a hacer unos consejos bien útiles de cada juego primero vamos a empezar con sony ok como lo dices roblox permite muchas franquicias jugar este de franquicias de otros juegos como sonic en roblox la verdad por parte de ser eso está muy padre porque deja crear a bastantes personitas crear juegos de sus franquicias y no es por nada yo estuve jugando los juegos de rincas y sin duda alguna este juego de roblo que estás jugando andrew de sonic está está genial y luce muy bien además chicos ahora hay un nuevo evento de super sony te lo puedes conseguirlo así que chicos ya pillo se pueden terminar con 10 momentos así que vamos a ver unos consejos muy útiles oye pero cómo consigues esos esos personajes tienes que juntar puntos o que se necesita hay una forma de conseguir aún más ya pero porque ven esto en la parte inferior izquierda esto obviamente si tienes este unos scouts de evento que tiene este el signo moallo esta destellita moallo te va a brillar a hacer las calles bueno las misiones otra vez se pillan muy fáciles órale oye se ve bien padre el juego así que chicos vamos a la empresa ahora el primer consejo muy útil es los caos de evento o sea si vienen estos de aquí esos son los caos los como muñequitos que van acompañándote ajá obviamente estas mascotas te ponen a día cualquier momento y estos son masos y estos mastocas o sea caos este si tienes este signo de historiación obviamente pues si te valen mucho este obviamente este te dan puntos extras no por lo que estás explicando o sea diferente caos te da variaciones y si es de las moradas y que tenga más puntos te va a dar mejores evaluaciones para que puedas conseguir mejores personajes ajá así que vamos a ir al siguiente consejo ahora el siguiente consejo que vamos a hacer es este obviamente hace elementos muy rápido porque con estos puedes bloquear más mundos como estos tetino órale y hasta el final del mundo 11 así que si tienes muchas personas pues son las del nivel o tal vez este puedes usar una patineta como estos órale esa patineta está bien padre en los juegos de sonic de dreamcast hubo en unos capítulos donde se ocupaban ajá obviamente pues este ahorita les voy a decir en el otro video de las historias ya son y otros villanos órale así que este el toncino se trata ya 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 cuenta muchas personas ya saben y y así tener más más ya 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 y amigos como ti y así bloquea más mundos si sale otro mundo pues apoye obviamente cuando tienes los últimos mundos van a animar más en el futuro órale y ahora vamos a ir al siguiente consejo en el siguiente consejo yo se trata de hacer este eventos este eventista te 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 hay una y en unas misiones y muchas cosas bueno no estamos la menos ni esto sino este los este los personales estos que ya completé Pero ya completé todas las misiones, obviamente si tienes unos personajes bien buenos, pues esta variación te va a ayudar más y obviamente puedes bloquear más monos. Si realmente no tienes los monos completables y realmente te te das, pues no puedes bloquear a este personaje, así que tienes que abrir el siguiente monos para mostrar el siguiente personaje, así que vamos ahí al siguiente. ¿Al siguiente consejo? Vamos para allá entonces. El siguiente consejo que tenemos es untar muchas moneditas como estos anelitos que tenemos, no estoy hablando de estas energías que tenemos, sino estos anelitos. ¿Ajá, los anillos de Sony? Obviamente estos anelitos te pueden ayudar en completar muchas misiones. Si tienes unas misiones de, de, de conectar este anillo, es muy útil para, muy útil para, para abrir unos, unos nuevitos de, que te van a ayudar en tus misiones y muchas cosas. Y también pues nos quedan más tocas y muchas, y muchas cosas con estos anelitos. Y además, en el, obviamente tenemos otros conchillos que son estos anillos especiales. Ok. ¿Los que son como tenis? No, estos ya. Ah, los, 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 los que están con la estrellita roja. Ajá. Ok. Únicamente, este, amigos, si saben este, si saben este, este, el nombre y esto, llame en los comentarios como se llama. Así que, este, el siguiente consejo que tenemos es este, es como este, la que, este, mascotas especiales. Ok, mascotas especiales. Ya. ¿Las mascotas especiales te dan puntos extras o nada más te dan habilidades? Este, ya, este, si no tienen, si, si no te aparecen estas zonas y, 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 fíjate, no lo tienes en las más tocas. Así que, obviamente, si, si ves estas zonas, cuando empiezas a, ya, este, el mollo, si, si no sale esto, pues, no es un, este, un, este, un problema. Oye, ya, pero, te voy a enseñar otro que yo tomo hace subir el nivel muy ya pillo. Órale, no, ya tienes muchos puntos. Bueno, estos huevitos, bueno, esta máquina te no, te no necesita huevos, son mastosas especiales. Si, estoy matando a este, bonita, las mastosas especiales, que son, este, el Face, no me, no me llenco que tiene este, no me llenco. Una estrella, amigo rápido. Ajá. Y también, este, también tenemos a Sonic. Oh. Y, obviamente, te pueden, este, ya, mucha, mucha experiencia, y muchos anillos, y animar, si, allá, suerte, y, este, ya, este, hay, este, ya, este, también, este, imán. Y este, imán, te va, ya, este, este. A que puedas imantar los puntos. Ajá, y también, los anillos, y también, este, esta experiencia, te tienes aquí. Eso del imán está padre, porque prácticamente pasa cerca de los anillos, y no es necesario que los toques, sino que los, los llama con el magnetismo. Ajá. Eso está bien. Ajá, y eso es demasiado útil. Sí. Pero, realmente, este, si, si es muy difícil, este, este, pues, con ciertas mastosas, te te alunen en, en imán, todas las cosas, pues, en medio, hacen unas misiones para tener un imán. Están, muy potentes, este, puedes matizar, todas estas, y vamos a ir al siguiente consejo. Vale. El siguiente consejo que tenemos, es, este, hacer, si eres fan de Sonic, este huello de mi oblo, te va a interesar, y también, te vas a repetir, como yo, como soy fan de Sonic. Y además, hay, ya veo una primera película de Sonic 10, aquí se, vas a salir, vas a salir, hasta en el cine, en el, 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 en la película. Sí, en el cine. Oye, y crees que Paramount saque otra serie, porque ahorita también sacó la serie de No 어떡s. Ajá, Animax, solamente, yo vi, este, la serie de No 어떡s. Obviamente además hay una nueva serie animada de Sario Ah, sí Y además este Paranmo también lo hizo Oseya y muchas cosas Así que el concepto que es Es como este huello de Eninni Y muchos mapas diferentes Este huello de Tienes Fundesoni Pues este huello te va a interesar muchísimo Ah, qué bien No, pues la verdad sí luce bastante bien Y las gráficas se ven muy nítidas Los personajes no se alentan La verdad está muy bien el juego Es muy fluido Y además este huello de Tienes Fundesoni Y conectar estas marias de Eninni Y aparecen el más diapero Y además hoy es el número 228 ¡Órale! Y también este, amigos Este, Aline Vamos a ver ya el día de hoy Sí, si quieres te dejamos 8 videos para... Aline y yo Érganos en los comentarios Y también le dales unos... Unos buenos likes No importa cuántas clases Ella merece Y Aline hoy Así que... Ahí nos vamos Nos vemos chicos Ahí vamos a estar informando ¡Ajá! 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 ¡Ajá!